En las fotos digitales se guardan mucho en máquinas y la idea es que estén a la vista porque son parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos de todas las cosas emotivas que estamos guardando y bueno hay que verlas, hay que verlas, recordarlas Y además combinado con estos patos realizados en tela que realmente son maravillosos con toalla, con manta polar que son telas suaves, que a los pequeños les encantan, colores básicos que combinan en cualquier cuarto y la idea Gaby que le has puesto de esos broches para poder colgar y podemos hacer agrandarlo ¿verdad? Y sabés que también pueden ir dibujos los primeros dibujos del jardín, si está por llegar un bebé a la casa puede ir a la primera ecografía que siempre a las mamás les gusta que todo el mundo vaya conociendo al bebé antes de que nazca Las ideas que podemos aprovechar con esta pareja de patitos, que bueno, como vos decías puede ser más grande, extendemos la soga agregamos detalles y vamos a poder utilizarlo en muchas cosas. Me voy a quedar muy atenta Gaby. Bueno, gracias Voy a sentar a trabajar entonces y bueno, como decíamos con Ani están realizados en telas de toalla yo tengo acá ya presentado para que vean cuáles son los moldes que preparé en la tela blanca que son simplemente tres es el cuerpo, que tiene la cabeza en una sola pieza y las dos alas que son iguales pero que las puse invertidas Ustedes saben que la tela de toalla se desarma mucho entonces les recomiendo coser todo el contorno entero y recién después van a cortar no hace falta que deje una abertura cuando la cortan hacen un pelín de tajito damos vuelta y rellenamos que es algo básico que estamos acostumbrados a hacer así que yo lo traje acá adelantado porque prefiero explicarles otros detalles que le van a dar un poquito más de trabajo fíjense, tengo las dos alas una y una, ya cerré del revés, como la tela es muy peluda me permite esconder bastante esta unión y lo que voy a hacer entonces es comenzar a unir las alas al cuerpo yo acá tengo una aguja ya con hilo blanco y lo que voy a hacer es una puntada comúnmente le decimos pasante quiere decir que va de atrás hacia adelante varias veces buscamos la ubicación si queremos más doblada, más levantada como ustedes quieran y lo que yo hago es ir y venir de atrás hacia adelante y voy hundiendo un poquitito esto además de sujetar la pieza le da un cierto movimiento le da un toquecito más de gracia yo voy a coser esta de acá voy a hacer una trabita del revés y por el costado va a asomar la otra que es la que después me va a ayudar a sujetar la soga cortamos acá les muestro que esta otra iría asomando por este costado y por este costadito donde yo después voy a poder la soga cuando haya terminado de armar todos los patos aprovecho ya que estoy cosiendo y acá mismo le puedo coser la perla negra que va a ser el efecto de los ojos miren acá tengo uno ya tenemos las alas tenemos el ojo yo voy a dejar un ratito en suspenso porque paso a la parte de las patas y del pico que como les decía está realizado en manta polar también puede haber sido pañolensi y busco telas que no se deshilen porque esta pieza yo no la voy a dar vuelta coso todo el contorno las dos patitas y el pico toda la pieza entera y recién después de que lo cosí igual que antes lo voy a cortar y lo voy a dejar del derecho o sea que coso con hilo al tono fíjense cuando yo lo tengo ya cosido del derecho lo que voy a hacer es en la parte superior un agujero digamos chiquitito donde después voy a poner la soga con la que voy a atar las patas en este pequeño circulo como una especie de tapa voy a rellenar con muy poco vellón porque no hace falta que esté demasiado gordo nos va a quedar como esto apenitas un poco de volumen y entonces lo que voy a hacer ahora es preparar la soga con la que voy a unir estas dos patas la soga puede ser una soga de algodón les cuento que tenemos dos opciones si la van a usar para jugar y no lo van a colgar no le vamos a poner alambre pero el que yo traje les muestro acá que yo puse un pedacito de alambre con la punta doblada para no dañar la tela y a su vez que ninguno en ese pinche lo van a doblar y lo esconden por adentro de esta soga que es una soga de algodón blanca entonces esto me permite darle movimiento que se puedan doblar las patitas que yo lo pueda acomodar como a mí me guste si lo voy a usar para jugar obvio este paso porque de esta manera lo puedo lavar en lavarropa los chicos lo pueden usar y no tienen ningún riesgo de lastimarse o de pincharse entonces lo que voy a hacer es en el agujero que dejé preparado antes voy a introducir la punta de la soga y ahí es donde yo voy a pegar como para que me quede bien sujeta la pata obviamente uno de cada lado fíjense yo ya la tengo acá esta es la que está alambrada como les decía y la otra pieza que también tenía preparada en tela amarilla era el pico que este no tiene demasiados detalles simplemente dejé abierto acá porque ahora les voy a mostrar como se unen todas las piezas entonces vuelvo al pato que tenía antes lo voy a dar vuelta y del lado del revés voy a ubicar las patas las voy a coser más o menos en la mitad de la panza muy abajo no porque esto me va a ayudar a que le dé un poco más de cuerpo y de más fuerza y me dure más porque si quedan abajo no tienen mucho lugar de agarre y acá al tener una superficie más grande me permite coser más fíjense que yo voy pasando por la tela paso por arriba de la soga y voy avanzando con puntaditas escondidas que para esto la toalla me viene muy bien porque en realidad el hecho de que tenga tanta textura me esconde las puntadas hago un atraque una trabita refuercen bien los hilos así no se les desarma después y la otra pieza amarilla que es la del pico la vamos a ubicar acá adelante fíjense que yo no la había cerrado antes la voy a poner acá en el frente lo abro así un poquito y ahora voy a sujetar con altideres porque les quiero mostrar más detalles miren esto va cosido de este lado va cosido de este lado y acá cambiamos de hilo ¿no? por supuesto cosemos con hilo amarillo si quieren puede ser hilo de bordar también queda más grueso y queda muy gracioso así es la parte básica del cuerpo de los patos nos quedan solamente dos detalles para terminar cada una de estas piezas por un lado yo corté una pieza triangular que no tiene molde que es la que vamos a utilizar para hacer el gorro fíjense que lo que hice fue bueno dar la vuelta obviamente y en uno de los extremos le hice un nudo para darle un poquito más de gracia en el borde la parte que dejé abierta le paso una bastilla y esto es lo que yo voy a ubicar por detrás de la cabeza de esta manera también con hilo al tono puede ser el mismo hilo que usaron para la bastilla la vamos a colocar por detrás no es necesario que tenga relleno si ustedes quieren lo pueden pegar acá y lo último de todo es este triángulo que tampoco van a encontrar en el molde porque es un retazo que tenía en casa es una especie de pañal yo ato por detrás le hago un nudito acá en la panza si quieren también lo pueden fijar con un poquito de pegamento y lo que voy a hacer es levantar esta puntita y la pongo por acá debajo de esta manera está hecho el básico de este pato son los dos iguales obviamente invertidos entonces les muestro el terminado para que puedan ver lo que les decía recién que por debajo de esta alita yo puse la punta de la soga la tapé con un moño como para darnos mejor terminación y son de rosa haciendo juego con estos patos nada más hay que poner en casa a ver qué versión hacen ustedes de este que les traje yo les leo los materiales que son muy simples seguro que hay en casa 30 centímetros de tela de toalla blanca 10 centímetros de polar amarillo 1 metro de soga de lobón blanca 4 perlas negras bellón 15 centímetros de tela de rosa lisa 15 de tela rayada 50 de soga que es la que cuelgan las fotos broches y pistola encoladora muy bien entonces ya está la lista de materiales espero que también notan de todo saben que acá se interrían los moldes pueden consultar y bueno van a encontrar toda nuestra página web donde siempre está toda la información las dejo con Alalia a ver qué más nos va a contar gracias Gaby